Estimado estudiante, le doy la bienvenida a la asignatura de didáctica de las Ciencias Sociales 1, comprendida dentro del grado de Educación Primaria Semipresencial en la que está matriculado. En la presente asignatura se verán los diferentes marcos teóricos que posibilitan comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje de la geografía, la historia, patrimonio y sociedad, y acceder de modo adecuado al nivel de aplicación de esos conocimientos a proyectos didácticos. Los contenidos generales que se van a impartir son el espacio geográfico y su tratamiento didáctico, el conocimiento histórico y su tratamiento didáctico, y el patrimonio histórico-artístico y su tratamiento didáctico. En la guía docente, incluida en este apartado, encontrará toda la información inicial necesaria para su seguimiento, así como las instrucciones específicas para su desarrollo, la planificación temporal con el desgloso de las actividades que deberán llevar a cabo. Para profundizar en las instrucciones específicas de su desarrollo, dispone de la guía de estudio en la que se detallan los aspectos generales descritos en la guía docente. Ahí podrá consultar las instrucciones específicas para el desarrollo de la asignatura, la planificación temporal y los aspectos relativos a los objetivos de aprendizaje planteados y la evaluación. La explicación de los contenidos se realizará mediante unos temas, documentos en PDF, que se suben al aula virtual. Además, se ha programado una serie de tutorías por videoconferencia para que pueda aclarar las dudas que le surjan. Asimismo, dispone de diversos foros, tanto el general de la asignatura como los correspondientes a cada tema, donde poder plantear sus cuestiones para que, tanto los compañeros como yo, podamos ir contestando. Tanto las videoconferencias como los foros se crean con la intención de hacer más dinámica e interactiva la asignatura en esta modalidad, por lo que desde aquí le animo a participar activamente en ambos. Asimismo, a lo largo del cuatrimestre es posible que realice alguna tutoría presencial en el Campus de Madrid para resolver dudas y conocernos en persona. Por otro lado, durante los meses en los que se imparte esta materia, se explicarán una serie de actividades que consistirán en prácticas individuales y en grupo. Todas ellas supondrán un porcentaje en la nota final. Además, al finalizar el cuatrimestre, se realizará una prueba escrita presencial que sumará a la nota obtenida en las actividades individuales y de grupo. Es conveniente que lea con detenimiento ambas guías antes de comenzar a desarrollar la asignatura. Por otro lado, si una vez leída toda la información tiene alguna duda concreta, le sugiero que me la consulte a través del bloque de correo y, en todo caso, aprovecho la ocasión para invitarle a participar en la primera videoconferencia. La misma está planificada para los primeros días de septiembre, donde se explicará con más detalle el desarrollo del curso y podrá dirigirse a mí directamente. Quedo a su disposición para lo que necesite. Mucho ánimo, le deseo lo mejor para este curso académico. Un saludo afectuoso.